¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se los loco! ¡Despues nos diga! ¡Que no te lo a-mpletí, ké yo no creé en ti! Que vuelo esta Pa' que lleves puya, pa' que lleves esta carta ¡Que yo tengo lo que tú no queyes! ¡Y llama a la patrulla! Si a mi me sobra, lo que a ti te falta Oye que vuelo esta Pa' que lleves puya, pa' que lleve carta ¡Aquí yo tengo lo que tú tienes! ¡Porque a mi me sobra, lo que a ti te falta! Tengo pa' quedarme con ti, dicen que han hecho party Viste demostrado que en esto, yo soy tu Dяни Llama a Rosana, a Laura y a Mari Que lo fuimos de fiesta pa' Miami Tengo lo que tú no tienes y te desesperas En esto estoy grabado y nunca fui a la escuela Tú eres una cafetera Un carrieta pero no cuela Demostrando defensa, sigo invicto Sigo invicto, yo soy el campeón Yo soy el campeón y pego pelado Y el 17 fue el avión Que si cero, que si uno, que si dos Que tú eres mejor que yo Hombre, no, si la piensa de tu jefe Ay, yo, Samuel Lo más bajo, sin freno Tú eres el malo Yo soy el bueno Lo más bajo Sin freno Tú eres el malo Yo soy el bueno Si los metales se calientan ¿Dónde te vas a esconder? Ay, tú verás Lo que te voy a meter Lo que te voy a meter Por eso Bájate de aquí corriendo De capitula hasta el morro Y en la calle gritará A un sillón A un sillón Tú eres el malo Tú eres el malo Yo soy el bueno Tú eres el malo Yo soy el bueno Por eso Oye mami Oye mami Oye mami Que no cojan por ahí Gracias por ver el video